La libertad de expresión no puede ser abuso de expresión. Cuando se usa la libertad de expresión para mentir con impunidad y para delinquir, se desnaturaliza su esencia y se agrede a la sociedad a la que debe servir. El periodista Esdras Amado López utiliza los medios de comunicación y sus contactos con el gobierno para atacar y destruir la reputación de aquellos ciudadanos que les incomodan. ¿Por qué ocurre esta aberración en Honduras? ¿Por qué se miente con tanta impunidad? ¿Qué hace el Comisionado de los Derechos Humanos? ¿Qué hacen los fiscales del Ministerio Público que han atendido estos casos? Basta de mentiras. Defendamos la verdad para preservar la libertad. El cambio está en nuestras manos. Fundación Arcadia